Bueno, y los ojos de turistas y visitantes se centran nuevamente en Chimbarongo, la que alguna vez fue conocida como la capital del mimbre. Ahora diseñadores y arquitectos revitalizan esos trabajos artesanales que tanta fama le dieron a la ciudad de la provincia de Colchagua, pero esa es sólo una postal, porque las calles de Chimbarongo tienen también otras historias. El reportaje 24 de esta noche es de Juan Pablo Muñoz y Carolina Segura. Es uno de los distritos más exclusivos de Santiago. En el barrio Bitacura se vende el trabajo de sencillos, diestros artesanos. Tenemos alrededor de 15, 20 productos de iluminación que hoy día se comercializa tanto en Chile como en extranjero. Hemos hecho viajes y participaciones en ferias en Estocolmo, Milán, Londres. Es una tienda de diseño creada por arquitectos y artistas nacionales que proponen, revisan la tradición de la artesanía del campo. Esa factura de la provincia de Colchagua. Y la cualidad principal yo creo que tiene es el equilibrio entre el diseño y el artesano. Cómo nos hemos conectado para llegar a un producto mucho más fino, más contemporáneo también. Ese estilo se moderniza, rejuvenece, actualizando el concepto de iluminación. Lámparas de mesa, de pie, colgantes cuya luz perfora la fibra vegetal. Hacemos que esta cadena sea lo más razonable posible. Así como yo exijo que haya una buena calidad, tengo procesos que son más caros, un mayor costo. Y mi intención es cada vez tener un sueldo más justo. Pero este trabajo funciona porque seis artesanos de Chimbarongo con habilidad tejen las piezas. Es una cadena no siempre tan valorada. Luego retomaremos este relato, pero antes conoceremos la sucesión de quehaceres que se deben cumplir para llegar hasta aquí. Este es un viaje bastante más largo. Nadie puede hablar de mimbre sin mencionar Chimbarongo, el pueblo que transita a paso lento en la sexta región. Es una comuna de 35.000 habitantes. Varios giran en torno al mimbre. Llegamos hasta la mayor hacienda del sector, que vive exclusivamente de la fibra vegetal. Se siembra, cosecha, se corta, traslada, se cuece. Miles de varillas que son comercializadas, pero la actividad comienza en la tierra. Aquí hay que despejar un poco para que se vea la mata. Y tratar de dejarle sin tronco, lo más pegadito que se pueda, para que tengamos buena producción. La radio portátil, usando pila con antena, le pone ritmo al mimbre raro. Hay que estar todo el día cachado aquí, y con la mano y la tijera duele, al utilizar la pura mano nomás. Y la espalda también cansa. En la mañana a veces tenemos que esperar un rato que aclare, porque es que empieza como las 8 y tanto a aclarar aquí. Y ahí en la mañana llegamos y hicimos juego, porque está la helada. Porque esta es una faena de invierno. Son rápidos, hábiles, siempre con el lomo doblado. Un trabajo cancelado de acuerdo a la productividad. Esto es 1.100 pesos. Es un metro. Lo que tenemos que hacer nosotros es amarrarlo, acarrearlo para afuera, después cargarlo al coloso. Don Pedro consigue armar en promedio 7 fajos diarios. Así molda su sueldo. Ahora, como está el mimbre, hago 8 lucas, pero de las 7 y media de la mañana, nos vamos a las 5 y media. Él es parte de un proceso. Esta es la selección del mimbre donde la sacamos por medida, para después echarla a coser. A mí yo el 1.40 me llega aquí, y de ahí yo la marco arriba, de ahí me da de 1.60 y de 1.80, de ahí hasta allá y de 1.80, que es esta que está aquí. En el galpón los trabajadores limpian, ordenan las varillas de acuerdo a la altura. Luego serán cocidas en ollas gigantes. Así se cambia el color. Unos naturales, otros oscuros, otros teñidos. Soy el mayor productor de mimbre en Chile, y también del mundo, aunque le parezca irrisorio. ¡Qué increíble! Porque yo tengo clientes en Europa, México, Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay. Si antes España y Portugal eran los mayores productores de Europa, hoy le compran a él. Yo a los 6 años ya trabajaba. Mi papá fue pionero de los mimbreos en Chimbarongo. Estamos hablando del año 1920, qué sé yo. Fue la época adorada, cuando más de 3.000 habitantes de Chimbarongo se dedicaban a la artesanía en mimbre, muy distinto a la realidad de hoy. En Chimbarongo antes había más de 100 hectáreas de plantaciones, mucho más. Y ya no queda nada casi. Bueno, a mí me quedan 50, poco más de 50 hectáreas, pero ya estoy arrancando los mimbrales. Predicen que se extinguen, que desaparecen, pero continúan respirando. Una crónica de sobrevivencia que el pueblo repite. Semidestruida quedó la parroquia de San José luego del terremoto del 2010. Se empezó a construir en el 1888 y se terminó en 1895. Duró 7 años la construcción. Es una construcción de calicanto, ladrillo, cal y... Huevo. Con huevo, exactamente, era la mezcla que se utilizaba en la época. Pero el compuesto, las paredes anchas, el techo alto, sucumbieron. Para los vecinos, una pérdida. Tienen toda una historia con la iglesia. Su primera comunión, su confirmación, sus bautizos, sus matrimonios. Aquí despidieron a la gente que ellos más querían en los funerales. Entonces, toda la historia de fe de toda una comunidad. Por eso hay que reconstruir. Existe un presupuesto de 1.500 millones de pesos para eso. Chimbarongo se moderniza manteniendo su legado. Hace 63 años que nací acá en este hospital. De muy chico, de los 9 años que estoy en estos pasillos. La historia de Enrique se trenza con la del hospital de la ciudad. Sus padres trabajaron aquí. Su infancia la pasó aquí. Ahora trabaja en este sitio. El recinto de 1914 era como su hogar. Lo que se sembraba dentro, se brillaba. Se hacía chanchera, se cortaba la uva. Le daba muy gusto matar dos chanchos por día al hospital en esos años. Atendían al principio pacientes con tuberculosis, enfermedades contagiosas, raquitismo. Hoy con diabetes, hipertensión. Las salas altas son difíciles de calefaccionar. Los pasillos amplios de transitar. Es una infraestructura obsoleta. Esto, que es una maravilla arquitectónica, ¿no es cierto? Va a quedar para la comunidad, para lo que se defina. Pero el hospital nuevo va a responder a las necesidades actuales de salud. Sí, se construirá un nuevo establecimiento para atender a la comunidad y más. Somos un hospital que está a morilla y carretera. Y que también, si hay un problema a nivel vial, los pacientes heridos llegan muchas veces como primera atención aquí al hospital. Ah, sería muy bueno porque aparte que Chimbaroco está creciendo, tiene que haber un hospital más bacán, digo yo. Que hubieran doctores, eso es lo más importante, yo pienso. ¿Y piensa de que con un nuevo hospital deberían llegar esos especialistas? Ojalá sea así, porque no sería bueno que hubiera un hospital nuevo y no hubiera doctores. Una renovación necesaria, igual que una revaloración de sus rincones, de su trayectoria, de su arte. Uno que se proyecta día y noche. La artesanía en Chimbarongo es parte del entorno. El miembro uno para trabajarlo tiene que estar todo mojado, se trabaja todo mojado. Porque si usted lo trabaja seco, se le va a quebrar. Es la aclaración de un experto. Sergio trabaja hace más de 30 años con su padre. Quienes vienen por sus creaciones deben ponerse a la fila. Son dos, tres meses de espera. En un sofá depende del puerto. Puede ser uno de dos metros, uno puede demorar diez días. O puede ser uno de dos metros cincuenta, doce días. Cuestan entre 130 mil pesos o 280 mil, dependiendo del modelo. Nos vendemos partiendo a nosotros por el tema que nos da más basto. Porque, por ejemplo, yo puedo vender por una tienda y me van a pedir un mole, y si dos o tres meses más no resulta. Pero generalmente en Santiago se venden Las Cones, Pitagura, todo ese sector para arriba. También en el campo, Santa Cruz, Las Viñas, Hoteles. Igual a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Ecuador, España. Ellos son exitosos. Son parte de ese selecto grupo de artesanos que perduran, al ocaso del trabajo en fierro o coligüe que alguna vez se hizo en el pueblo. Es que a la gente lo que pasa es que le atrae esto, porque esto sabe que es algo artesanal. Y más encima llegan a la calle y uno lo ven haciendo el mueble. Es el segundo tiempo de este oficio, que estuvo a punto de desaparecer en los años 80. Algunos culpan a que empezaron a llegar productos, no sé, de ratano, de plástico que vienen de China. También a la falta de renovación. Los jóvenes están desinteresados. Dicen que ellos no están dispuestos a hacerse tirar las manos por tampoco. Aquí en esta población, por ejemplo, que no es muy grande, en los años 80 podían haber 18 o 20 talleres de mimbre. Yo creo que ahora, en 20 años, con suerte quedamos 4 o 5. Sin tienda, sin cartel, los Ortega, como la mayoría de los artesanos, trabaja en su casa. Hasta aquí llega a los clientes dateados, buscando sus lámparas. Lo encuentro muy lindo. Y eso requiere mucho amor y paciencia, porque esto es un arte. Es un arte. Si lo tenemos acá, lindo poder venir y disfrutarlo. Hay mucha gente que no cree que Chimbarongo está dentro del pueblo. Entonces, es el que se metan al pueblo a comprar, que ahí están los verdaderos artesanos. Lo dice porque la mayor vitrina del trabajo de Chimbarongo está en plena ruta, donde se instalan algunos maestros, varios comerciantes. Pese a ser intermediarios, los valores se mantienen convenientes, juran. El precio más del doble, Santiago, que lo que va acá. Todos los modelos nuevos de pantalla están todos más del precio más del doble. Que acá se produce. Y hay competencia de precio. Venimos a conocer más que nada por la tradición y el nombre que tiene Chimbarongo, por su artesanía. Y acá estamos cotizando, viendo qué cositas podemos llevar. Entre medio de canastos, cunas, paneras, surgen trabajos más vanguardistas. Así ponen nuevamente el mimbre de moda. Va a depender de esta maquinita, el ancho que nos den el mimbre, y ahí va a depender también la calidad del tejido. Mientras más fino, mayor el trabajo. Justamente. Más caro el producto. Justamente, eso es. Más se demora uno en hacer un metro cuadrado. Raúl trabaja con diseñadores y arquitectos. Me abrió la mente y también me explicaron que el mimbre va para mucho más. Es una fibra natural, pero va para alto. Entonces ellos mismos me han puesto de desafío. Y de los desafíos van saliendo cosas nuevas. Así explora nuevas propuestas en diseños, modelos, tejidos, colores. Este artesano es uno de los que trabaja para la marca que se vende en Santiago, en una de sus esquinas más cotizadas. Tejer esa pantalla, por ejemplo, nos demoramos seis horas. Y ellos prácticamente me mandan las estructuras de su diseño para poder yo mimbrarlo. Sus bocetos efectivamente le agregan valor a estas artesanales piezas. Y es legítimo cobrar más por eso. Pero no todos se benefician como deberían. Es aquí donde cerramos el ciclo. La pantalla es vendida en la capital por ciento setenta mil pesos. La misma que Raúl le mimbra por treinta y cinco mil. Para eso necesita un paquete de varillas. El mismo que corta, amarra y traslada Don Pedro por mil cien pesos en la comuna de Chimbarongo. Con esta historia de Nuestra Tierra estamos llegando al final de esta edición de 24 Horas Central en Día Domingo. Gracias por su sintonía. Nos juntamos mañana en medianoche. Que estén muy bien. Buenas noches.